El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México abrió un expediente sobre las supuestas conductas de racismo denunciadas hace un par de días en el restaurante Sonora Grill de Polanco. El asunto se atenderá en términos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México con el objetivo de implementar medidas de no repetición, compartió la Copred por medio de una tarjeta informativa en Twitter. La respuesta del Copred atiende a una serie de denuncias compartidas en redes sociales en las que expusieron que dicho establecimiento se divide en secciones de acuerdo con el color de piel de los comensales. En Sonora Grill Prime Masaryk se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandhi y Muset. En Gandhi sientan a la gente que no es caucásica. Incluso el director de la marca, llamado Juan Manuel Moreira, se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o da mala imagen a la marca, según él. En Muset, puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente. Exhibió la cuenta de Instagram Terror Restaurantes México, la cual habría retomado declaraciones de empleados y ex empleados del lugar. De igual forma, las acusaciones también señalan discriminación en la contratación del personal, así como la operación explotadora, racista y acosadora de la empresa. Por su parte, Sonora Grill se ha deslindado de las acusaciones vertidas en contra del restaurante de Polanco. A lo largo de 18 años, nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales. Reza el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la empresa. Gracias. 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 Gracias.